Hola, ¿qué tal amigos que siguen esta cápsula de San Juan TV? El día de hoy en la cápsula deportiva tenemos a un grupo de jovencitas muy ilusionadas en el deporte del fútbol. Para ello nos van a platicar cómo han ido evolucionando o cómo fueron formándose estas jovencitas. Díganos, ¿cómo fue la iniciación de este gran equipo? Bueno, el profe Gabriel fue formando una selección y así hemos entrenado día con día hasta la fecha y hemos participado en varios torneos. ¿Cuánto tiempo son los que tienen juntas entrenando? Más o menos, un aproximado. Aproximadamente como unos 6, 5 años. Díganos, ¿cuántos tipos de torneo han representado ustedes? Pues ahorita llevamos nada más dos, que es la regional y la Telmex. En la regional hemos participado dos veces y las dos veces hemos quedado campeonas. Y hemos tenido dos jugadoras que son campeonas de goleo también. En la Telmex es la tercera o cuarta vez que participamos, pero vamos a la fase estatal ahorita en la Telmex. Y bueno, como son de San Juan de los Lagos, díganme, ¿qué es lo que se siente representar a San Juan de los Lagos y a la empresa Proan? Bueno, primero que nada, dar un agradecimiento a la empresa Proan y a toda la gente que ha estado siempre ahí apoyando al equipo. También es una experiencia muy bonita de repente salir fuera y decir que pertenecemos a San Juan de los Lagos. Y también que portamos el logo de la empresa Proan, que siempre ha estado al pendiente y apoyándonos. Han tenido muchas salidas fuera de San Juan de los Lagos. Dime, ¿alguna de las experiencias que más te han dejado marcadas? Bueno, pues siempre en cada ida es una experiencia nueva y sobre todo es muy bonito porque el fútbol también es parte de tu familia y formas amistades muy bonitas durante muchos años. Y así como dentro de la cancha sientes el apoyo también en la vida real, siempre las compañeras están ahí. Bueno, la amistad es muy fuerte dentro de este equipo. Díganme, ahorita están compitiendo en un torneo que se llama Copa Telmex. Díganme, ¿cómo ha sido este torneo? La Telmex es un torneo muy competitivo a nivel nacional, como todos lo saben. Hemos participado en varios torneos, en uno de ellos llegamos a la fase estatal, quedando eliminadas en semifinales. Y en otra llegamos a la fase regional. Ahorita estamos preparándonos para competir en lo que viene, que es la fase estatal. Vamos contra un rival muy duro, pero estamos preparándonos para eso, para llegar más lejos de lo que hemos llegado. También hay que mencionar que este grupo ha sido campeón en el torneo regional. Díganme, ¿cómo estuvo ese torneo? Pues es un torneo regional, participan varios municipios de Jalisco, que son varios equipos de Arandas, de Atotonilco. Esta vez participó uno de Nochistlán y nosotros que estamos representando a San Juan y a la empresa peruano. Hemos quedado, somos bicampeonas, dos torneos consecutivos quedamos campeonas, enfrentándonos contra equipos de Arandas. Asimismo tenemos a las goleadoras del torneo, siendo dos personas diferentes que llegaron a anotar varios goles. Los resultados que hemos tenido se ha hecho gracias al grupo que hemos formado. Aparte de que nos gusta el deporte, el fútbol, tenemos una gran amistad y creo que eso nos ha consolidado como equipo. ¿Qué se rescatan o qué experiencias se rescatan en este torneo? Muchas, ante todo creo que estamos nosotras como personas y como amigas, como te repito, y aparte como el deporte que nos gusta hacer, que es el fútbol. ¿Qué me pueden decir a todas las niñas? Siempre han sido los mensajes para así en general, pero quiero dar un mensaje o queremos llevar un mensaje a todas las niñas de San Juan de los Lagos en especial, de las que nos siguen a través de este programa. ¿Qué mensaje les darían acerca del deporte en lo general? Pues más que nada que luchen por sus sueños, que se animen, saben que si lo piensan pueden llegar a lograrlo y que le echen ganas, ante todo al fútbol, niñas que se animen, porque mucha gente piensa que son los niños, no, no, vénganse a probar, hay niñas, niños, gente grande, muchachas, señoras, ánimo y que le echen por sus sueños. Existe una armonía muy bonita en el equipo. ¿Ha existido una situación especial? Sí, lamentablemente nuestra compañera Gélis Gutiérrez se lesionó, lo cual no podrá participar en este torneo y todos los partidos que tengamos son dedicados a ese año. Muy bien, pues muchas gracias. Y con esta porra nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy, no sin recordarles, hagan deportes, su amigo y servidor, Sergio Núñez. ¡Una, dos, tres, ¡ROL!